Una lucha con espadas entre dos adversarios imitando las disputas que se desarrollaban en la dama y mebal. Estamos hablando de la esgrima histórica. Esta actividad que ha llegado a Concepción para quedarse es una de las más antiguas del mundo y posee diferentes tipos dependiendo las raíces de cada país. Kundes Fekten nace de la disciplina alemana del siglo XV. El maestro fundamental o el gran maestro de este estilo se llama Johannes Lichtenauer. Él realizó o perfeccionó un repertorio técnico en su época, peregrinando o viajando a través de Europa en el Sacro Imperio Romano Germano en ese tiempo. Y tradujo todo su conocimiento a una específica forma de esgrimir. Actualmente se conservan bastantes tratados que son como la fuente histórica de estudio especializada principalmente en italianas y en alemanas. La alemana es la que nosotros desarrollamos. Existe la esgrima italiana, española, germánica, entre otras, en que alguna de sus diferencias está en la espada que se utiliza y también en alguno de sus movimientos. Principalmente el largo de la espada. El largo de la espada usualmente es Filippo A y que otro tratado, él especifica que el largo de la espada debiera ser entre la punta del suelo hasta el axilar tuyo. La espada italiana es levemente más corta. Al ser más corta, diferencia la forma, o sea, las diferencias técnicas. Las espadas alemanas hay ciertas técnicas que se les es más fácil hacer por la dimensión que tiene. Conjunto a eso también hay una visión del maestro. La visión o la aplicación marcial del alemán es un poquito más agresivo. Busca inmediatamente atacar, inmediatamente ganar el primer golpe. Es un poquito más confrontacional. La esgrima, que ahora es un deporte, antiguamente era una manera de combate, en que los participantes solo tenían el objetivo de sobrevivir. En este escenario se desprenden diferentes posiciones que ayudan a dominar mejor la espada. El repertorio técnico es amplio, tiene 17 técnicas, pero una vez que un alumno llega inicialmente y no tiene conocimiento de esto, partimos con cuatro guardias primarias, de un total de siete. Son cuatro primarias, tres secundarias y ocho ángulos de corte básico. No es tan difícil, pero es harta práctica nomás y ser constante. La manera en que se toma la espada es muy importante y también cómo se posicionan las piernas, por lo que es una muy buena alternativa para ejercitarse, corregir posturas y adquirir o nutrir habilidades. Inicialmente tratamos de partir con footworks, que es entender la posición, postura del cuerpo, desplazamientos. Luego de eso partimos con la motricidad con las manos o los handworks, es la motricidad de la espada. O partiendo inicialmente con cómo sujetar la espada, nosotros explicamos que existe una tomada neutra, una tomada cerrada y en función a eso comenzamos de a poco a generar mayores habilidades específicas del deporte. Como disciplina marcial es bastante completa, ayuda a generar estrategias que al final son habilidades que dentro de una clase se pueden aplicar fuera de la clase. Una persona puede tener un poquito más de habilidades finas o habilidades blandas, tener mayor facilidad, tener capacidades de reacción o tomar decisiones más prontas. Finalmente esto es similar al ajedrez o la estrategia, la marcialidad tiene una conexión muy ligada a ello y finalmente se traduce a la vida. O sea, como es uno en la escuela es en la vida y como es en la vida es en la escuela. Antes de esto igual no hacía mucho, entonces ahora vengo dos veces a la semana, igual me sirve harto. ¡Suscríbete al canal!